Mentira, 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 pero estamos, estamos, viste cuando, a mí me encanta el dulce de leche, a usted le gusta el dulce de leche, sos dulce, sos dulcero, sos dulcero, nada, cero dulce, te podes hacer el nudo de la corbeta, no, no se, me va a ser Cecilia y como es Marina, Marina, te podes hacer el nudo de la corbeta, te podes hacer el nudo de la corbeta, vení, poneme un segundo, buscame la explicación, vení, va a ver, campeón del mundo, sos un tipo inteligente, si no le podías haber hecho la carrera, no, 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 vos vas a aprender, vení, 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 no, canchero, canchero, si vos, a ver, sos campeón, ¿cuántos años tenés? ¿cuántos años tenés? ¿quién? vos, 55, 55 años, tu pibe sabe hacerse el nudo de la corbeta, no, que hijo, te podes decir algo, mi pibe tengo uno solo, tengo tres hijas, está bien, te podes decir algo, pero no se ponen corbata los pibes, no importa, no importa, a ver, no importa, todo el mundo tiene que saber, ya que vos tenés los mellizos, te van a crecer, está bien, sí, todo el mundo tiene que saber manejar, aunque, aunque, aunque no, 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 tiene que saber manejar, sí, vos tenés que saber hacerte el nudo de la corbeta, póngame el tuy, por favor, vení, vení, subí, subí, vení, vení, ahora todos se consiguen en internet, internet, qué bien estás achupinado, Oscar, eh, no, me iba a poner otro, pero me apretaba mucho lo, vení, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, despacio, 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 para, 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 levanta el cuello, también os enseñaré un par de trucos para poder llevar la corbata de una forma más cómoda y más elegante, empezaremos cogiendo nuestra corbata, y se puede hacer la pala estrecha en nuestro lado derecho, para, por ahí, para ahí, para ahí, ahí está, ahí está bien, ahí está, ahí está bien, va, vamos, dale, arranca, a la ancha en nuestro lado izquierdo, dale, manda, a continuación cruzaremos la pala, cruzá ahí, es lo mismo, es lo mismo, cruzá ahí, cruzá ahí, cruzá ahí, cruzá ahí, cruzá ahí, siempre la mano derecha, para realizar, todos nuestros movimientos, claro, una vez tenemos este cruzado, y con nuestros dedos aguantaremos el punto de cruce, utilizaremos nuestra pala ancha, y la pasaremos por la parte de atrás, y en este momento, Sobre todo, utilizaros de vuestra mano izquierda, que está aquí, para hacer bien la lajada y que... Ya no me perdí. Pero estás al revés, Oscar. La parte más gruesa va a la izquierda. Cruzay. Vestualista, Cecilia, por favor. Cruzay. La parte más ancha va a la izquierda, Oscar. Tiene que caer sobre la izquierda. ¿Al revés? Y más arriba. Eso, así. Campeón del mundo. No, no, no. Sí, ahí me dijeron. Cruzay. La derecha de la pala. No, no se lo voy a hacer yo. La pala. No, tiene que aprender solo. La pala. Ahí. Dale. Dale. Pégale la vueltita. Pégale la vueltita para abajo. Pégale la vueltita. Dale. Sí. Ahí va, ahí va. ¿Y ahora? Acá, pasalo de vueltas. Seguí otra vez. Para acá. Ahí. Y ahora entras por abajo. ¿Por abajo? Sí. Está toda doblada, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora hacete como un huequito y metele. Ahí está. Te quedó espectacular. Dale, boludo. No, 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 dale. Dale, dale. ¿Puedes seguir? A ver, vos sos un ganador. Juega en el Real Madrid. Perfecto. Ahí está. Cuando tenemos la lazada pasada por delante, buscamos nuestra parte interior para pasar. Ahí está. Ahí está. No griten. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Tironía, tironía. Pero me queda cortito. Tironía, tironía. Pero, boludo, me queda cortito. Tironía de arriba. Me va a pasar la de arriba. Ahí va. No. Bueno, esa es buena forma. Sí. ¿No ves que me va a quedar esta larga? No importa. Es la corbata de Juan Fernández. Tenés que hacer lo mismo, pero más alto. No, mirá cómo estoy transpirando. Basta. Así no estás mal. Basta. Yo quiero... No, no. Dame la ojera. Buen nudo ese, ¿eh? ¿Eh? Buen nudo eso. Tenés que aprender. Sos un campeón del mundo. Sos groso. Sos groso. Sos Ruggeri. Que Ruggeri no sepa hacerse el nudo de la corbata es un papelón. No, me lo hago más simple. Mirá cómo se despiró. Mi carnal de gusto es nuzado. Te digo una cosa. Es un papelón, ¿eh? Es un papelón. No, no podés. Bueno. Capitán. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Igual estás muy bien vestido, ¿eh? Sí, muy bien. Es perdido ahora, tío. ¿A dónde vas? Se va. Se va. Se va. ¿Me traes una servicieta? ¿Qué pidió? Ok, bueno. Ya vengo. Ah, no. Esto va a YouTube. Ya vengo, Pollo. ¿Seguís, Pollo? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Cameando? Se está meando, ¿eh? No es increíble lo que acaba de pasar. Ahora, decíle que tenés conectado el micrófono. ¿Tenés conectado el micrófono? Ahora está conectado. Sí, también. O guarda lo que decís, ¿eh? No, no. No, no. ¿Fue al baño? No lo sé. ¿Tiene Marina? ¿Fue a buscar alguna de las chicas? La pregunta es uno o dos. No. Number one o number two. Vení. Ahí viene, ahí viene. No, transpiró. Ah, se puso. Buscó una servilleta y no hay nada. Me hizo transpirar el pollo. Una servilleta. Diabla. Está al aire. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, arrancamos. Vale, Pollo, ¿qué? ¿Estuviste en silencio? Sí. Hijo de puta, se ve que no hay fútbol, ¿eh? ¿Sabes que sos un genio? Vale, sí. ¿Te puedo decir algo? Pará, pará, pará. Cabezón, cabezón, te puedo decir algo, sos un show. Entendés todo. Pero me haces... Entendés todo. ¿Vos esos años de televisión tenés, cabezón? Sí, bastante. ¿Sabes que entendés todo? Del equipo de primero, ¿te acordás? Los chistes. En Telefe. Los chistes, claro. Nos estamos preparando para el domingo. Señores, ¿querás un poquito más de ruido o vas a irte a ver? Pará, quedate quieto. Ahí va. Ahí estás perfecto. ¿Sabes que entiendes todo? ¿Sabes que el día de mañana vas a tener un programa tuyo? No, no. ¿Sabes que sí? Yo quiero vivir la vida, ya te lo dije. ¿Sos crack? Mi tiempo es mi tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!